Muchas gracias al ministro Daniel Costamaña por sus palabras en el inicio de este seminario internacional que estamos transmitiendo por la plataforma Eventum. Pueden ingresar al sitio eventum.com.ar. A la derecha de la pantalla tienen una ventana donde pueden dejarnos las preguntas que les surjan a medida que los disertantes van hablando. Les recordamos que al final de cada una de las jornadas nos vamos a encontrar con los disertantes para poder hacer un intercambio de todas estas cuestiones que nos surgen a partir de lo que ellos exponen. Ahora sí, vamos a dar inicio al primero de nuestros expositores. Esta jornada está encabezada por Daniel Lobino. Él es ingeniero agrónomo ingresado de la Universidad Nacional del Litoral. Es referente y asesor en los grupos CREA y nos va a hablar sobre eficiencia en el uso de los recursos en los sistemas de producción. Lo escuchamos. Buenas tardes, un gusto para mí compartir este espacio. Muchas gracias a la Sociedad Rural de Rafaela por la invitación y la propuesta para iniciar este primer día del seminario es que trabajemos sobre la eficiencia en el uso de los recursos en los sistemas de producción. Para esto, lo que les propongo es que hagamos un breve repaso de a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia de recursos y de sistemas y luego enfocarnos directamente en los factores que definen la eficiencia en los sistemas de producción en nuestros tambos. Eficiencia, según el diccionario, es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función y en los sistemas de producción de tambos, cuando hablamos de eficiencia, tenemos que proponernos primero el saber para qué tenemos nuestra empresa. Eso implica definir los objetivos y transmitirlos claramente al equipo. Estos pueden cambiar a lo largo del tiempo, por lo tanto necesitamos esa dinámica de rechequearlos con el equipo constantemente. Una vez definidos los objetivos y hacia dónde va nuestro sistema, nos centramos en los procesos y nos preguntamos cómo hacemos los procesos. Para esto es necesario establecer la forma en que se realizan en un esquema de planificación, ejecución de las tareas, análisis de resultados y búsqueda de mejora continua en los puntos que identifiquemos que en el próximo ciclo pueden tener un margen de mejora. Si pensamos en recursos, recursos es el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Y en el tambo tenemos como recursos el capital y nos vamos a plantear una serie de preguntas en cada recurso para que nos quedemos pensando luego en el transcurso de la tarde y generando posibles respuestas. En el capital nos preguntamos si hacemos plata con la leche o leche con la plata. Parece un juego de palabras, pero necesariamente tenemos un negocio que tiene que generar renta. Luego tenemos como recursos las instalaciones y ahí nos preguntamos si son adecuadas y funcionales para cubrir las expectativas en tres aspectos. El bienestar de nuestra gente, de los animales y el cuidado del ambiente, pensando en hoy y en el mediano plazo. También otro recurso del sistema de tambo es la hacienda y ahí generamos la pregunta para quedarnos pensando si adaptamos la vaca al sistema, definimos como objetivo o el sistema a las vacas que tenemos. ¿Crece nuestro rodeo? ¿Nos estamos planteando una necesidad de crecimiento? Luego, si pensamos en los recursos forrajeros para todos los sistemas de producción, ¿qué participación tienen los recursos forrajeros propios en la alimentación total? Entendiendo que esta es la forma de generar competitividad en nuestro sistema, cuanto más recursos forrajero propios de bajo costo podamos incluir, mayor posibilidad de construir renta. Y al mismo tiempo, imaginamos cuál es la brecha de producción con el potencial ambiental de nuestra región o de nuestro campo en particular. Y por último, pero eso no implica que no sea el más importante de todos los factores, el equipo de trabajo en el sentido amplio, desde los dueños, los técnicos, los mandos medios, y todo el equipo operativo que hace las tareas todos los días. Y para eso, nos planteamos cuán atractiva es nuestra empresa para formar, entrenar y motivar a personas que realizan trabajos calificados. Para este tema en particular, luego más tarde estará Fernando Prumayer, ampliando mucho en este tema, nosotros vamos a hacer ahora una mención breve para introducirlo. Y por último, si pensamos en los sistemas de producción, la definición de sistemas es el modo como se utilizan y se combinan los recursos para convertirlos en productos, y esos recursos que tenemos disponibles en un sistema de tambo para producir leche, los podemos dividir en los recursos forrajeros para el sistema de producción y aprovechamiento de forraje, y ahí podemos tener un sistema de producción pastoril, pastoril intensivo con suplementación, o estabulado. Si trabajamos en las instalaciones, ahí tenemos una lista amplia de cuestiones para definir, para planificar y llevar a cabo nuestro sistema, que son las viviendas, la sala de ordeñe, el corral de espera, el sistema de agua, el confort de verano con las sombras, los callejones, el tratamiento de purines, el sector de tratamientos, y toda la batería de tecnología disponible que se va sumando en estos años en busca de la automatización y la eficiencia en los procesos. Si avanzamos hacia el equipo de trabajo, también al momento de establecer el sistema estaremos pensando en si vamos a hacer uno, dos o tres ordeñes diarios, o una combinación de estas estrategias, momento del año con dos, momento del año con tres, momento del año con uno, hoy tenemos información para poder estar definiendo esto y decidiendo el sistema. También estaremos pensando en cómo va a ser la distribución de alimentos, por las tareas del equipo todo el año, si parte de los alimentos van a ser en autoconsumo, en la sala o afuera, si estaremos usando una ración parcialmente mezclada o totalmente mezclada. Y la estacionalidad de tareas, en qué momento del año se va a realizar cada proceso, tanto en la reproducción, que va a definir la aparición, la crianza, y la distribución de francos y vacaciones para el equipo. También tendremos que definir con qué tipo de hacienda vamos a trabajar y qué vamos a hacer para generarle mayor confort, y ahí tendremos las opciones de pensar en un biotipo holando grande, holando chico, en las distintas cruzas. Eso nos va a determinar, en parte, qué crecimiento del rodeo posible podemos tener, y si vamos a pensar o diseñar un sistema para un crecimiento alto, medio o bajo, y estaremos trabajando en todo lo que es confort animal, que atraviesa todas las partes del sistema. Para finalmente, cada empresario definir su sistema de producción y establecer los objetivos productivos y económicos, a monitorear para medir la eficiencia en los procesos todos los días. Necesitamos definir claramente la combinación de los recursos para nuestro sistema y establecer los objetivos para cada área para poder medir y ver los posibles desvíos. Una vez repasados estos conceptos, nos concentramos enseguida en ver qué factores definen la eficiencia de nuestros sistemas de producción, y eso lo vamos a hacer mediante la metodología del diagnóstico. El diagnóstico implica analizar la situación actual de nuestro sistema de producción, cómo estamos hoy, con todos los indicadores que establezcamos en el tablero de control, para medir cómo estamos, y plantearnos esa situación objetivo que hablábamos, que es el hacia dónde vamos. La brecha entre la situación actual de cómo estamos y el objetivo de hacia dónde vamos, nos va a determinar el largo del salto, que está haciendo este hombre ahí en la imagen, para poder hacer los procesos que nos permitan capturar los resultados en cada área. Para poder identificar cuáles son esos factores que definen la eficiencia y qué herramientas tenemos, en los productores de la región, con una base amplia de datos, de los últimos 10 a 12 años, especialmente de los miembros CREA de la región Santa Fe Centro, pudimos ir determinando un orden de importancia de cuáles son esos factores donde tenemos que concentrarnos y los pensamos en una base de pirámide que la vamos a ir desarrollando juntos. En el diseño del sistema tenemos que pensar siempre en esas instalaciones que definíamos recién, cómo las vamos a hacer, en qué momentos y de qué forma, para que sean adecuadas y funcionales a nuestros objetivos. Una vez definido cómo va a ser el sistema desde su estructura, plantearnos cómo se va a realizar la producción de forraje, que es la base de cualquier sistema de producción, cómo vamos a generar el alimento para nuestros animales, y una vez que lo tenemos generado, cómo se va a aprovechar todo ese forraje por intermedio de la definición de la carga, que la carga implica qué tipo de animal y qué cantidad de animales para los recursos que estamos generando. Una vez determinada la producción y la carga, avanzamos sobre la reproducción, cómo vamos a hacer nuestro sistema de reproducción en el año y qué objetivos nos planteamos, y la nutrición para definir cómo se van a balancear y utilizar esos alimentos y los alimentos externos. Esto, si lo juntamos con la genética también definida y el plan de mejoramiento genético del sistema, que luego se va a ampliar en la segunda charla de esta tarde, recién ahí empieza a aparecer la producción individual como consecuencia de las decisiones que tomamos en instalaciones, producción de forraje, aprovechamiento, reproducción y nutrición, y esa producción, dependiendo de los sistemas, la vamos a estar midiendo en litros o en sólidos. La combinación de estos factores nos generan la productividad en litros de leche por hectárea o en kilos de sólido por hectárea a un costo competitivo que nos permita construir renta. Si avanzamos, el segundo subsistema de un sistema de producción de leche es el de la hacienda y ahí vamos a necesitar trabajar en disminuir las pérdidas totales, las pérdidas tanto en descarte de vacas como suma de venta y mortandad de vacas, en la mortandad perinatal, la cantidad de pérdidas al parto, y en la mortandad de crianza y recría que nos van a determinar la cantidad de hembras de reposición que vamos a tener para poder llevarlas a nuestro sistema de recría y generar un posible crecimiento del rodeo como consecuencia de disminuir los descartes totales de vacas y aumentar la recría potencial. Una vez que tenemos esas hembras para criar como consecuencia de la reproducción y de tener pérdidas adecuadas a los objetivos de nuestro sistema, vamos a tener el proceso de recría para llegar en el tiempo que nos planteamos a tener las vaquillonas preñadas para reposición del campo. Por lo tanto, la eficiencia en ese proceso de recría es un factor importante para medir la eficiencia del sistema, es una de las áreas, al igual que las pérdidas totales, que no se miren todo el día en el tanque de leche, pero que nos generan un resultado positivo o negativo que tiene prácticamente el mismo impacto en la renta que la producción de leche. Entonces, si logramos tener una buena reproducción, disminuir las pérdidas y una buena recría, vamos a estar en condiciones de tener un rodeo que crece, que puede ser para un crecimiento genuino del tambo, que aumenta en su cantidad de vacas y adecua sus estructuras para eso, o para generar la oportunidad de una venta de excedentes de vaquillonas que tengan un aporte monetario a la renta del sistema. La combinación de la productividad y el crecimiento del rodeo vamos a estar construyendo la renta de nuestro sistema de producción y el saldo para crecimiento luego del pago de impuestos a las ganancias, posibles intereses y retiros que nos queda para crecer en el sistema. Todos estos factores dependen del gerenciamiento, o sea, de las decisiones que tomamos todos los días y del equipo de trabajo que podemos construir para que esto se lleve a cabo y los procesos puedan hacerse eficientemente. Para eso es muy importante tener ese sistema atractivo para nosotros y para nuestro equipo con una calidad de vida que sea competitiva con cualquier otra tarea hoy de la ciudad o del campo para que sea atractivo para la gente y sostenible en el tiempo. Todos estos factores van a ser siempre en un contexto que mantenga una competitividad por medio de los resultados y de un esquema de costos que pueda trabajar por debajo de los precios en cada momento del año y adaptarse siempre pensando en el bienestar animal, en el confort y en todo lo que podemos hacer para que este punto tenga impacto en nuestro sistema y en la producción y en la renta y en un contexto de producción de alimentos de forma sostenible en el enfoque de mediano plazo que en esto no vamos a ampliar mucho hoy porque vamos a tener mañana tanto la charla para bienestar animal y sostenibilidad para ampliar estos temas. Si nos centramos en qué están haciendo los productores de la región para estos factores de eficiencia que describimos vamos a ir viendo algunos ejemplos y algunos puntos clave arrancamos con la base con las instalaciones adecuadas y funcionales tanto para la sala de orden y el lugar de trabajo una, dos o tres veces por día los 365 días del año hoy un diseño adecuado para cumplir con un ordeño ágil que la gente pueda hacer adecuadamente sus tareas en menos de dos horas idealmente por día y las vacas ser tratadas con el mayor confort posible ahí tenemos que pensar en un corral de espera diseñado para todas las vacas de un rodeo o de los dos rodeos con piso con techo con ventilación y aspersión en una segunda etapa con el mayor confort y un diseño adecuado para el ágil flujo hacia la sala de orden donde nos estaremos concentrando en la cantidad de vacas por bajada idealmente entre 12 y 14 vacas por bajada para tener un ordeño de esa cantidad de embretadas a 8 o 9 minutos por mangada promedio estaremos por debajo de las dos horas de ordeñe y luego en el diseño pensar en nuestra región en los meses de más barro tener salidas alternativas de la sala de ordeñe hacia un costado hacia el frente y hoy toda la tecnología disponible cómo se va a ir adaptando desde arranque en el proyecto o a futuro en este caso de la foto la puerta de aparte ya instalada un sector de tratamientos los comederos automáticos en la sala la tecnología de identificación individual todo lo que se viene a futuro que no implique hacer una reforma en el tambo cuando llegue el momento de aplicarlo y si vemos el resto del contexto del sistema de producción el lugar para atraer los talentos que trabajen en nuestra empresa que son las viviendas la sala de ordeño y las comederas la tecnología de dentro de la sala lo que hablábamos recién el confort de verano las sombras móviles o fijas los callejones abovedados diseñados que el alambre esté del lado interno y no caminan las vacas por la cuneta los días de lluvia con un flujo que sea correcto y no se frenen las vacas en ningún punto en el campo las aguadas para estar pensando en dónde conseguimos agua de calidad en el campo cómo la almacenamos y cómo la distribuimos idealmente en la parcela en los sistemas pastoriles o en todos los piquetes de encierre en los sistemas encerrados el diseño de los piquetes en los corrales a cielo abierto cómo va a ser la rotación el mantenimiento que conforman a tener las vacas en ese sector o el diseño de los galpones de encierre en el caso de los sistemas estabulados y pasamos al subsistema de producción de forraje uno de los más importantes al momento de definir la renta tanto de los sistemas pastoriles como de los sistemas encerrados ahí tenemos que conocer qué disponemos en nuestro campo por medio de herramientas como la altimetría conocer en los niveles de nuestro terreno cómo vamos a manejar los déficits y los excesos de agua la tecnología del uso de las herramientas que tenemos hoy por medio de la nivelación con rastrón o la descompactación para sacar las limitantes físicas el trabajo importante en la fertilización y la aplicación de enmiendas cómo alimentamos el suelo que alimenta a nuestras vacas conocer cuál es el estado actual de nuestro suelo y cuáles son las limitantes más importantes el uso del nitrógeno en los verdeos y en los cultivos para silo de las enmiendas en las pasturas la utilización de los silajes de todos los cultivos que tenemos disponibles hoy en la región maíz sorbo alfalfa soja cultivos de servicio cada vez más utilizados en la rotación de los sistemas agrícolas que aportan al tambo vinicia avena frigo y trabajar en la presupuestación de cantidad y en el logro de la mayor calidad posible en el momento de cosecha y luego en el trabajo con los análisis y la combinación para producirlos en leche a través de las mezclas de alimentos en los momentos de excesos hídricos conocer la altura de la napa plantear pasturas mezcla para esos ambientes donde no podemos producir alfalfa en algún momento del ciclo y estar constantemente avanzando en la medición de la producción de forraje para diseñar las vueltas de pastoreo y las dietas además tenemos hoy las tecnologías disponibles tanto para los cultivos de servicio sobre cultivos de silaje o para los momentos de excesos hídricos como la foto en la siembra con fertilizadora con altina o con avión para ganar tiempo y producir forraje en los momentos críticos del sistema como resumen de este sistema que es lo más amplio y donde tenemos más para trabajar donde las brechas cuando hacemos el diagnóstico son mayores es ampliar la plataforma forrajera tener mayor proporción de pasturas en la rotación la posibilidad de usar campos agrícolas para silaje bueno campos agrícolas satélites le llamamos que son estos campos que están a 5, 8, 10 kilómetros del tambo donde hacemos agricultura y en algún año le podemos aportar una seguridad de alimentos al tambo y la tendencia a la utilización de mayor proporción de forrajes propios en las dietas de sistemas encerrados lo que antes era 50% forrajes 50% concentrados pasando a 55 58% de forrajes de altísima calidad en la dieta promedio del año ¿Qué puntos tenemos para mejorar esa producción y aprovechamiento de forraje? Conocer el ambiente donde producimos diagnosticar el estado de situación y hacer un plan de producción para resolver las limitantes como decíamos recién definir los objetivos de participación de pastos reservas y concentrados en la dieta planificar la cantidad de vacas que vamos a tener y cómo lo vamos a ofrecer a esos alimentos para ajustar la necesidad de alimentos externos por estación y por estado reproductivo del rodeo para sostener producción individual y a su vez incrementar la producción de forraje por hectárea implica nutrir el suelo o cuidar el suelo que el suelo alimenta a nuestras vacas como dicen en Nueva Zelanda y para esto pensar tanto en los aspectos físicos del suelo por intermedio del aporte de raíces con las mezclas forrajeras las rotaciones de cultivo los cultivos de servicio la nutrición mineral del suelo por la fertilización en las enmiendas especialmente por medio de nitrógeno fósforo azufre calcio magnesio monitorear la materia orgánica y generar los aportes posibles con la distribución de purines los aportes externos como cama de pollo o lo que podamos generar en el sistema con el posible aporte de mantillo en función del uso que estemos dando a las pasturas y a los verdeos y el remanente que estemos dejando y explorar especies forrajeras de mejor adaptación para las mezclas en los ambientes donde es necesario producir con pasturas mezclas maximizar el área de producción de forraje como decíamos utilizar campos satélites donde tenemos posibilidad de hacer cultivos adaptar la estructura a la simplificación de rutinas tener presente el trabajo en los callejones las aguadas los lugares para bolsas de autoconsumo los lotes para día de lluvia como rotan los piquetes en los sistemas encerrados planificar las vueltas de pastoreo destinar excedentes a confección de reserva en primavera y verano utilizar las herramientas de emisión de forraje o estar dispuestos a desarrollarlos en aquellos lugares donde tenemos posibilidades de pensar en los patriciclos en el satélite en las aplicaciones que hoy tenemos disponibles monitorear cantidad y calidad de alimento ofrecido en los sistemas encerrados y su impacto en la producción para estar ajustando y sostener eficiencia de conversión a lo largo del año y en todos los rodeos adaptar la vaca al sistema de producción elegido para que ésta sea lo más eficiente a los alimentos que queremos como objetivo ofrecerle y hacer el programa de mejoramiento genético para alcanzar los objetivos de producción que ahora a continuación estarán ampliando sobre este tema una vez que tenemos esa producción de forraje tenemos que trabajar en cómo la aprovechamos la herramienta es la carga que ya vamos a ver algunos criterios ahora y ahí tanto en los sistemas pastoriles como en los sistemas encerrados el desafío es adecuar la carga a la oferta de alimentos en los sistemas pastoriles será para alcanzar el porcentaje de pasto y de forraje propios en la dieta que queremos utilizar y en los sistemas encerrados estaremos adecuando la cantidad de vacas totales del sistema a la oferta que seamos capaces de producir para luego combinarlo con los alimentos externos algunos criterios para el manejo de la carga la carga nos ayudó a generar muchos aprendizajes cuando arrancábamos en 1 1,2 vacas totales por hectárea a lo largo de los años cuando llegamos a un límite de 2,2 2,4 vacas totales por hectárea y analizamos las bases de datos nos damos cuenta que es una condición necesaria pero no suficiente para construir resultado y renta y es necesario plantearnos los objetivos de consumo de alimentos para cada sistema y con qué carga se logran los objetivos de participación de forraje propio a la dieta promedio anual entonces la carga no es un número matemático que estaremos diciendo vamos a hacer este sistema para 2,2 vacas por hectárea en todos los campos por igual sino que debiésemos estar viendo cuánta cantidad de forraje somos capaces de producir en este ambiente y cómo lo vamos a aprovechar eficientemente en esa combinación vamos a tener la renta maximizada en el sistema o más adecuada a los objetivos el incremento de carga tiene los efectos de la mejora de aprovechamiento de forraje dilución de costos fijos también nos genera posibles mayores inconvenientes de compactación de suelo que hay que estar atentos la necesidad de adaptar estructuras para sostener más cantidad de vacas instalaciones callejones sombra agua no forzar el sistema con más vacas y las mismas instalaciones que cuando teníamos un porcentaje más bajo es un aumento de capital invertido en el sistema porque si vamos a estar inmovilizando más vacas tenemos que generarlas y tenemos que sostener esa cantidad de vacas y en algún momento de baja producción de forraje tanto por excesos hídricos como por déficit nos va a generar mayor dependencia de alimentos externos ya tenemos el forraje producido y la cantidad de vacas para aprovecharlo hacemos un repaso por lo que es la producción individual tanto en litros como en sólidos y la nutrición para eso ahí tenemos un ejemplo de rutina de otoño e invierno luego la vamos a estar adaptando en verano para trabajar en este punto tiene gran impacto el ajuste de las rutinas y las dietas por lote en caso de tener más lote y por estación estar viendo constantemente la oferta de alimentos en cantidad y calidad de pasto siloeno y la cantidad y la composición de los concentrados que vamos a estar agregando unos trabajos recientes publicados el año pasado que nos muestran también el impacto del manejo de las vacas secas y el preparto en la lactancia y también en el tema que después se viene en la crianza y en la rectividad de las terneras por lo tanto no tenemos que centrarnos solo en el manejo de las vacas en ordeñe sino de todos los rodeos del campo y atraviesa este sistema de producción el confort animal en todo su esplendor ahí está la vaquita descansando tenemos que pensar en la mitigación de estrés por calor por barro en cómo se hacen los arreos el manejo en la sala de ordeñe en los piquetes de encierre en los piquetes de pastoreo siempre pensar cada movimiento que se diseña cómo impacta en el confort animal en nuestro sistema algunos tips para la producción individual va a estar definida por la raza o el biotipo que elijamos a lo largo del año por el estado reproductivo del rodeo y los días en leche por cómo hagamos el balance de nutrientes en cantidad y calidad en los días en leche por el confort animal en todos los sectores por la rutina que estemos haciendo tanto de manejo de movimientos de hacienda como de orden y tiempos de espera por la sanidad del rodeo cómo vamos a estar manejando las distintas enfermedades que aparecen el manejo de preparto la historia de la vaca la lactancia anterior el periodo de seca el preparto lo que decimos y esto con su impacto en la producción en la reproducción en la prevención de enfermedades y empezar a pensar en este concepto relativamente nuevo de la epigenética que es cómo esa historia de la vaca va a tener impacto en sus crías y en la performance de las vaquillonas que van a ingresar luego al tambor entonces el foco en el preparto en el confort en la atención va a hacer que el ciclo se reinicie año a año mejor que el ciclo anterior y también la producción individual va a depender de la calidad de crianza del peso y la edad del parto de las vaquillonas y del potencial de producción de leche con que van a ingresar en función de cómo se logran estos objetivos en la recría si nos concentramos en la reproducción dentro de todos los factores que definen la eficiencia la importancia de la reproducción que va a definir la cantidad de vacas preñadas la cantidad de partos por lo tanto los días en leche que vamos a tener en el año que construyen la productividad a bajo costo y tiene su impacto en la cantidad de terneras para criar y la cantidad posible de vacas preñadas para el crecimiento del rodeo por lo tanto de la reproducción va a depender gran parte de nuestro potencial de producción de leche y el crecimiento del rodeo posible que estemos generando y para eso alguna de las herramientas que tenemos es diseñar el estacionamiento de servicios en nuestra región se hace muy difícil preñar y producir en verano por lo tanto bloquear y escaparle a los momentos de estrés es una herramienta posible y eso define una estacionalidad tanto para los partos la crianza los servicios y nos da la posibilidad de otorgar vacaciones al personal el uso de las ayudas que tenemos para la reproducción la pintura los parches los listados para el equipo las prostaglandinas dispositivos todas las herramientas que junto con el equipo veterinario podemos diseñar y una vez que están los procesos en marcha tener el monitoreo de avance de los resultados en tiempo real tacto por tacto para ir definiendo las estrategias de ajuste necesarias para alcanzar los objetivos cada año y si avanzamos hacia la disminución de pérdidas ahí vamos a tener un impacto significativo de la calidad de crianza trabajar el descarte conociendo la cantidad y las causas que tenemos para actuar ante desvíos y tener en cuenta la reducción de descarte que podemos tener por la simplificación por las instalaciones adecuadas y por mayor confort en todas las etapas para nuestra hacienda como para ir cerrando en este bloque de los factores nos quedan un par de puntos repasamos qué tenemos que pensar al definir el sistema de reproducción y cómo acotar las pérdidas definir objetivos qué cantidad de partos totales queremos en el año cuántos de vacas de vaquillonas cómo queremos la distribución por mes confeccionar los instructivos o protocolos de trabajo tener las herramientas necesarias para hacer esos trabajos el estacionamiento de servicios como oportunidad para concentrar tareas y escapar al estrés calórico planificar los servicios en recría para atender a los objetivos de la empresa cuando queremos acomodar un rodeo a un nuevo objetivo la recría es la herramienta que nos permite llegar más rápido mientras se adecua el tambo revisar las estructuras para preparto y crianza cuando empezamos a concentrar tareas tenemos más cantidad de partos en un momento y más cantidad de terneros en la crianza atender todos los aspectos de confort para esa mayor concentración y trabajar permanentemente en la capacitación y entrenamiento de personal para preparto y crianza y en el caso de las pérdidas analizar las causas de descarte y mortandad de vacas para hacer el plan preventivo de acción no podemos actuar si no conocemos por qué se están yendo las vacas del sistema nos concentramos en el crecimiento del rodeo la recría de vaquillonas que es un aspecto clave de nuestros sistemas un objetivo simplificado puede ser dar servicio a todas las vaquillonas nacidas del año anterior aproximadamente a la ternera en el mismo mes que nació por lo tanto vamos a estar perdón para que la ternera para en el mismo mes que nació dando servicio a los 14 15 meses y partos de 23 a 25 meses esto con todas las herramientas de simplificación con eficiencia en recría y estar analizando cada etapa del negocio para construir resultados y definir la raza y el biotipo adaptado al sistema de producción estamos pensando en un sistema pastoril más extensivo de alta participación de pasto en la dieta producción de sólidos y alto crecimiento del rodeo podemos tener una tendencia más hacia una vaca chica y si estamos buscando mayor producción individual un sistema encerrado o de mayor producción por hectárea con recursos externos de concentrados más altos podemos estar trabajando con vacas volando chica o volando grande así viendo en todo el sistema para definir los factores de definir la eficiencia en la recría tenemos que monitorear los desvíos de mortandad perinatal crianza y recría hacer un seguimiento de la alimentación de todas las categorías definir los objetivos del sistema peso edad al servicio y aumento de peso necesario trabajar con las pesadas periódicas para hacer esos ajustes hoy tenemos tecnología disponible para esto planificar la plataforma forrajera para la recría establecer los objetivos de consumo de alimento igual que en el tambo hacer el monitoreo de costo de producción por etapas en reproducción definir el sistema la planificación y la ejecución cómo queremos que se premien las vaquillonas y cómo queremos que ingresen al tambo establecer y ejecutar el plan sanitario y también en la recría como en todas las categorías tener muy presente la necesidad de confort para lograr los objetivos para ir cerrando todos estos factores están atravesados por el gerenciamiento por cómo hacen las tareas nuestro equipo de trabajo y cómo las planificamos y definimos la brecha de mejora desde los dueños y el equipo técnico para esto la secuencia es la definición de objetivo planificar las tareas que se haga la ejecución controlar cómo no fue identificar los posibles puntos de mejora para el próximo ciclo algunas herramientas que tenemos para este área que luego Fernando Prumeyer va a ampliar en la próxima disertación es participar de los talleres a campo donde tenemos la oportunidad de intercambiar ver, juzgar qué está haciendo el otro qué nos llevamos y empezar a actuar en nuestro sistema tener dentro del campo las reuniones y las capacitaciones del equipo especialmente al inicio de cada tarea al principio de año cuando arrancan los partos con el preparto y la crianza luego con los servicios el aprovechamiento del forraje el estrés calórico en el verano podemos ir haciendo un plan de capacitaciones y de entrenamiento y ahí les dejo este proyecto Factor Humano en Tambo Argentino que tiene su página web y tiene mucho material para que puedan ver videos talleres capacitaciones e ir tomando para ampliar en este área de gerenciamiento para cerrar quería dejarles un círculo que se van a acordar fácilmente que define la eficiencia en los sistemas en función de cómo hacemos un círculo virtuoso que puede transformarse en vicioso con las mismas tareas ¿cuál es el círculo virtuoso? si definimos nuestro sistema los objetivos claros y los transmitimos al equipo podemos sostener y hacer funcionar un equipo motivado capacitado y entrenado que sepa quiera y pueda hacer las tareas todo el año vamos a generar tiempo disponible porque las tareas se van a hacer de forma eficiente y no van a aparecer contratiempos o van a ser menos a lo largo del año eso nos genera tiempo para planificar y gerenciar el sistema adecuadamente tomar las mejores decisiones a partir del análisis de los resultados de esa forma comienzan a aparecer los resultados físicos los objetivos que nos planteamos en los indicadores que construyen los resultados económicos positivos y nos permiten constantemente estar revisando y definiendo para el próximo ejercicio si los objetivos se mantienen o varía alguno para retroalimentar el sistema al contrario si lo pensamos al revés si partimos de un sistema sin objetivos claros y no transmitidos al personal que cuesta construir resultados porque no aparecen los resultados físicos que nos dificulta el gerenciamiento estamos más tiempo en el banco que en el campo no tenemos tiempo disponible para pensar los resultados no aparecen para nosotros ni para el equipo no alcanzamos la motivación no tenemos el tiempo para capacitar el equipo se siente con bajo entrenamiento y hay alta rotación de gente ese es el círculo vicioso que hay que romper empezando al revés por generar el diagnóstico como hablábamos al principio establecer los puntos de mejora plantearlos al equipo y empezar a mirar hacia adelante una nueva forma de trabajo que es posible en nuestros sistemas esto es lo que quería dejarles para intercambiar en este espacio quedo a disposición para las preguntas que surjan muchas gracias gracias ¡Gracias!